Estamos al costado sur del parque de San Isidro del General y cada vez que esta vía se arregla, pues vamos a mostrarles a ustedes cómo queda la parte de las alcantarillas, de acueductos y alcantarillados. Vean ustedes, una gran capa se levanta y prácticamente lo que queda es un hueco. Muchísimos conductores, como les vamos a mostrar en esta imagen, pasan y hasta pegan brincos, por decirlo de alguna manera, en este tipo de agujeros que quedan sobre la vía. Por esa razón es que la institución actualmente está desarrollando un proyecto para hacer un levantamiento de las mismas. ¿De qué se trata? Veamos los detalles en la siguiente nota. Las calles se mejoran en la ciudad generaleña y se colocan nuevas capas de asfalto. Esta situación genera muchas veces que se cubran las tapas de registro del alcantarillado sanitario o bien que queden huecos sobre las vías. Por esa razón, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados está realizando un proyecto en ese sentido. Con el paso del tiempo, en diferentes administraciones se ha venido asfaltando las calles, tanto las vías cantonales como las vías nacionales, sin tomar en cuenta las tapas de registro del alcantarillado sanitario. Entonces, podríamos hablar de más de 20 años, que algunas de ellas han estado cubiertas por asfalto y por esta razón no se logra dar un mantenimiento completo al sistema del alcantarillado sanitario, que sería la recolección de aguas residuales. El proyecto incluye levantamiento y colocación de nuevas tapas en diferentes vías de la ciudad. Desde el año pasado se vino con un proceso de levantamiento de catastro, en el cual se identificaron una cantidad de tapas de registro que están cubiertas por asfalto y se hizo una contratación administrativa con una empresa para habilitar el acceso. Esto sería romper el asfalto, colocar la nueva tapa, luego inmediatamente colocar el asfalto para restituir la superficie de rodamiento y de esa manera dejar habilitado el sistema del alcantarillado sanitario para darle el mantenimiento debido por medio de un plan de mantenimiento. En esta hora se invierten 15 millones de colones. Iniciando con la demarcación y el corte del asfalto. Ahí en el centro y en algunos barrios se puede observar que se están haciendo unos cortes hexagonales, los cuales posteriormente serán para retirar el asfalto y colocar la nueva tapa. ¿Cuánto se va a invertir en este proyecto? En este proyecto se van a invertir 15 millones de colones, con el cual dejamos totalmente habilitado el sistema del alcantarillado sanitario para su mantenimiento correspondiente. ¿Para cuándo se estaría ya finalizando? El proyecto tiene finalidad a mediados de septiembre, si el clima nos lo permite, que esa es la fe, y vamos muy bien, vamos con una ejecución conforme el cronograma planteado. La búsqueda de estas tapas no fue sencillo. Muchas de estas tapas también están conviventemente cubiertas por el asfalto, por esa razón con un detector de metales se tuvo que hacer un trabajo inicialmente para detectarlas, y posteriormente se empezó a hacer la demarcación y el corte respectivo del asfalto para posteriormente iniciar con lo que será la colocación de las nuevas tapas. El trabajo actual es la demarcación y luego vendrá el cambio. La intención es que quede todo listo en septiembre. Con el cual dejamos totalmente habilitado el sistema de alcantarillado sanitario para su mantenimiento correspondiente. El proyecto tiene finalidad a mediados de septiembre, si el clima nos lo permite, que esa es la fe, y vamos muy bien, vamos con una ejecución conforme el cronograma planteado. Este proyecto no se hacía hace muchos años, y una vez concluido se facilitará el mantenimiento. Así que tomen cuenta que si se tiene cronograma en la ciudad va a encontrarse sus funcionarios laborando en diferentes puntos para hacer la demarcación y el cambio respectivos de las diferentes tapas acá en la ciudad de San Isidro de El General.